¿Qué es la comunicación estratégica? Para un poco después empezar a pensar cómo se vincula la comunicación con la educación, que sería lo que tenemos como un poco como tarea para reflexionar en conjunto. Yo les estoy contando lo que traigo y les estoy contando que la redefinición de la comunicación que ocurre desde la teoría y la metodología de la comunicación estratégica tiene algunos troncos que estoy recuperando. El primero que menciono es el de los pioneros de la comunicación en América Latina. El segundo tronco sería el de los nuevos paradigmas de la ciencia. Y ahí entonces menciono en particular a las teorías de la fractalidad de lo social, también a las teorías del caos y también a las teorías de la autoorganización. Son tres teorías que permiten la redefinición de la comunicación de la que hablamos cuando hablamos de la comunicación desde la comunicación estratégica. Esas tres son imprescindibles. Hay muchas otras que aportan, pero esas tres son imprescindibles. Y entonces este sería un poco otro tronco fundamental que de alguna forma nos permite repensar a la comunicación en términos de comunicación estratégica. ¿Qué decimos cuando decimos que la comunicación es estratégica? Decimos que la comunicación es un saber específico, es un campo del conocimiento científico específico, es una disciplina. Hasta cuando yo estudié comunicación, la comunicación no era una disciplina. Probablemente la mayoría de ustedes, ¿no? La comunicación era un saber complementario, un saber anexo, era un tema que era de alguna manera investigado por los sociólogos, por los semiólogos, era un tema investigado por los educadores, por muchas personas. Tomaban a la educación como tema e investigaban a la comunicación desde sus metodologías disciplinares, lógicamente. Y cómo hemos aprendido y cómo hemos aprovechado esta mirada, la mirada de las otras disciplinas sobre la comunicación. Pero en el siglo XXI tuvimos la gran, diría yo, maravilla de asistir al reconocimiento del campo disciplinar de la comunicación. No todas las universidades, no todos los organismos de ciencia y técnica han reconocido ya a la disciplina como campo científico. Sin embargo, claro, en Buenos Aires están un poco atrasados. Sí. Pero hay universidades en Argentina, entre ellas la Universidad Nacional de Rosario, que ya han hecho el reconocimiento. El CONICET ha reconocido a la comunicación como disciplina científica. Hay avances. Hay otras universidades que también lo han reconocido. Hay muchas otras que siguen, de alguna manera, asentadas sobre tradiciones de paradigmas clásicos y tradiciones que, de alguna forma, responden a miradas disciplinares de otros. Lo cual no está mal. Lo cual no está mal. Porque cuánto hemos avanzado, cuánto hemos hecho a partir de esas miradas. En cada universidad, ustedes saben, hay perfiles. Y entonces, bueno, en la universidad tal, el perfil es más antropológico y en la de Rosario es más semiológico y en tal otra es más sociológico. Y esto responde a muchas cuestiones que también podríamos conversar. Hay investigaciones muy interesantes respecto de, bueno, las variables que han determinado estos perfiles de formación distintos respecto de los comunicadores sociales en nuestro país y en muchos otros países de América Latina. Pero lo que es cierto es que estamos en un punto de madurez de los estudios del campo sumamente estimulante, sumamente interesante. A partir de este registro de que la comunicación es hoy un saber científico, ¿no? Oficial, reconocido. Y, bueno, la comunicación estratégica en ese sentido recoge entonces estas líneas troncales que les estoy planteando para proponer una redefinición de la comunicación. ¿En qué términos? Bueno, un poco la idea núcleo es que cada una de esas miradas disciplinares que yo estoy mencionando nos permitió abordar, hacernos cargo y operar comunicación en un registro, en una dimensión en particular de las múltiples posibilidades existentes. En ese sentido, por ejemplo, lo más típico es que, bueno, la comunicación clásica funcionalista, por ejemplo, trabaja con recursos y opera técnicas principalmente en la dimensión informativa, la dimensión del dato. Una dimensión que comunicacionalmente opera como una transferencia. Ustedes están viendo que yo cuando digo que en esa dimensión la comunicación opera como una transferencia, estoy mencionando a la comunicación como un proceso cognitivo, como un proceso en el cual yo, trabajando en la dimensión del dato y con las herramientas y teorías funcionalistas, puedo, valorativa y críticamente, decidir, incidir en una transferencia como proceso y trabajar entonces en la dimensión esa que sería la dimensión del dato. Eso, digamos que de toda nuestra historia como comunicadores, y aquí hablo de, no de comunicadores como investigadores, sino como comunicadores profesionales, la gran parte de nuestra historia como comunicadores se ha desarrollado en la dimensión, esta es la dimensión informativa, o en la dimensión ideológica. Y toda la tradición crítica que hemos tenido respecto de herramientas y técnicas que permiten trabajar con el mismo registro del dato, pero vinculándolo a procesos, gracias a operar otras herramientas y otras técnicas, a procesos que ya no son de transferencia, sino que son, podríamos denominarlos de manera global de denuncia, son procesos de sensibilización, procesos en los cuales, de alguna forma, lo que se está trabajando es la vinculación de ese dato con un conjunto más estructural que tiene que ver, en todo caso, con el componente ideológico de los que se están pensando igualmente como receptores. Sin embargo, ahí hay un registro de emisor, mensaje y receptor, igual que había en la dimensión informativa, emisor, mensaje y receptor, pero un registro que opera, consigue, trabaja en otra dimensión y consigue otro tipo de comunicación. Hay muchas otras dimensiones que podríamos trabajar como ejemplos, ¿no? Pero estas dos nos resultan suficientes para darnos cuenta que la dimensión ideológica y la dimensión informativa están presentes en cualquier instancia, solo que el comunicador, como operador de esa instancia, operador privilegiado de esa instancia, puede decidir trabajar en una o decidir trabajar en otra, ¿no es cierto? Todo esto lo estoy contando para contar que la redefinición de la comunicación a la que estoy haciendo referencia es que la comunicación de pensarse como un contenido, como un mensaje, como un producto, en la comunicación estratégica pasa a pensarse como un espacio de encuentro sociocultural que produce cambios. No es cualquier espacio de encuentro sociocultural, sino que es un espacio de encuentro sociocultural que enactúa, decimos. Y esta es una idea que traemos de las teorías de la autoorganización. Podemos hablar un poco de eso también un poquito más adelante en todo caso, ¿no? Pero en principio, ¿de qué redefinición hablamos de la comunicación? Bueno, hablamos de una redefinición en la cual la comunicación se entiende como espacio y como momento del cambio social conversacional. No importa en qué dimensión, porque en realidad de lo que estamos hablando es de que existen múltiples dimensiones y que lo que tradicionalmente hemos hecho los comunicadores es concentrarnos en una de esas dimensiones y descartar el resto. Lo que podemos ahora hacer a partir de las metodologías y las técnicas de la comunicación estratégica es tener herramientas y tener técnicas para decidir qué tipo de cambio social conversacional es más interesante propiciar con estos actores y qué otro tipo de cambio conversacional es más interesante propiciar con estos otros. Entonces, la comunicación ya no se trata principalmente ni únicamente de una narración. ¡Pah! Ahí explota todo. Cuando uno dice eso, ¿cómo que no se trata de una narración? No. No siempre. Bueno, lo decíamos hoy con Silvia, decíamos que cada vez es menos importante el contenido. El cuento que se está contando es cada vez menos importante. Son importantes, entran a tener importancia otros registros de la comunicación. Y acá es donde la cuestión de la vinculación entre la educación y la comunicación empieza a tener otro color, ¿no? Porque uno podría, decíamos hoy, hacer, incluso hay trabajos que lo hacen, hacer un registro en paralelo de cómo la comunicación y la educación van avanzando, ¿no? Van avanzando, van avanzando, van avanzando. En el siglo XXI la educación entra en crisis y hasta ahora se cierra. Y la comunicación, a partir de las TICs, por el contrario, se abre, ¿no? Entonces estamos en un momento en el cual, si tenemos que pensar estos dos componentes, la educación y la educación, estos dos campos, por un lado podríamos plantear que toda educación requiere comunicación. Es, en ese sentido, un registro en el cual una no existe sin la otra. Y toda comunicación requiere, implica de alguna manera, un proceso que es cognitivo. ¿Cuál es la diferencia? Quizás en esta instancia de lo que estamos viviendo, la diferencia sea que la comunicación, por lo general, se piensa en ámbitos que están institucionalizados y que tienen esta característica de ser cerrados. Y la comunicación, cada vez más, se piensa como encuentro, como rearticulación, como este espacio de reconfiguración, espacio temporal que se da todo el tiempo en cualquier ámbito. Entonces no importa si yo estoy trabajando lo comunicacional en el ámbito de una escuela o de un barrio, o de una ciudad o del continente americano. Las técnicas y las metodologías de la comunicación estratégica implican la consideración de un recorte que ya no es un recorte para describir, sino que es un recorte para enactuar, o sea, para trabajar en propiciar la transformación, para trabajar en propiciar el cambio situado. Entonces ese recorte implica una consideración de lo comunicacional en términos de encuentro sociocultural. ¿Qué quiere decir esto? No es el individuo, no es la sociedad. Es un proceso a medio camino entre individuo y sociedad. Y ese es el recorte comunicacional. Y las técnicas y las metodologías de las que disponemos nos permiten hacer este abordaje, ¿no es cierto? Tanto en la investigación como en la profesión. Por eso también tiene de interesante la comunicación estratégica. que hasta hace muy poco tiempo lo que era académico se oponía a lo que era profesional, ¿no? Un poco hablábamos hoy también con Silvia de esto, ¿no? La comunicación estratégica, hay una de las teorías que yo mencioné muy levemente que es la teoría de la fractalidad de lo social. ¿Qué dice esta teoría? Una cosa muy simple, que es que hay un patrón, una pauta que conecta, ¿no? Y que conecta a un individuo con las estructuras de distinta escala, que eso es un fractal, ¿no? Una estructura que de alguna manera se repite, una pauta que se repite en su morfología y en su forma de cambiar a distintas escalas, ¿no? Y hay mucha bibliografía sobre esto, muy interesante, que uno puede revisar. Las más famosas son las de los copos de nieve. ¿Por qué? Porque en un copo de nieve uno ve con claridad, ¿no? Que un copo de nieve se forma en el aire y como todos sabemos, los copos de nieve son todos diferentes. Entonces, durante mucho tiempo, los científicos estuvieron investigando los copos de nieve en términos de ciencia clásica. Entonces, los describían o trataban de explicarlos. Y bueno, en la descripción, estos copos de nieve insistentemente diferentes en lo que decían a los científicos, ¿no? hasta que se vio que el copo de nieve es un... la estructura del copo de nieve es un fractal que responde a esta cuestión de que todo cambio en un fractal surge desde sí mismo. No surge desde afuera, surge desde adentro. Entonces, la gotita de agua que se transforma en un copo de nieve y se despliega con esta forma particular es una gotita de agua que cambia a partir de la presión atmosférica y lo que ocurre en... y bla, bla, bla. Entonces, siempre va a ser distinta. Cada copo es distinto a otro. Esto, este componente de fractalidad también es un componente fundante de esta nueva teoría de la comunicación que es la teoría de la comunicación estratégica. ¿Por qué? Porque entender que el cambio siempre es desde adentro implica otro desplazamiento súper interesante como el que recién decíamos, ¿no? La comunicación no es sólo una cuestión de narración. Hay muchas otras cosas que ya conversaremos, ¿no? Pero también esta otra cosa la comunicación no se produce a partir de algo exterior sino que la comunicación siempre se produce desde dentro porque todo cambio implica necesariamente algo que cambia, cambia desde lo que está no desde lo que no está. Cambia desde un algo que ya es y que se transforma al cambiar, ¿no es cierto? Entonces, esta idea, esta idea diferente del cambio que es una idea del cambio de las teorías de la fractalidad es una idea que nos permite reformular la definición de la comunicación y la manera de hacer y de investigar también a la comunicación, ¿no? Es una manera que implica un montón de cambios y un montón de desplazamientos en las rutinas tradicionales de cómo investigar y de cómo hacer la comunicación. Yo creo que hasta acá y vamos ahora a empezar a conversar, ¿no? Porque, digamos, quise un poco plantearles algunos de los antecedentes y algunos de los desplazamientos que se generan a partir de estas teorías de la comunicación estratégica que, bueno, que son teorías contemporáneas. Al respecto, les cuento que hay gente en toda Latinoamérica pensando en comunicación estratégica. Por ejemplo, ahora en la semana que viene, no, a la otra, voy a Bogotá a un foro que se llama Foro Iberoamericano de Comunicación Estratégica en el que participa gente de un montón de países que comparte un poco este debate, ¿no? Este debate que se concentra en necesitamos repensar la comunicación, necesitamos redefinirla, necesitamos ofrecer nuevas técnicas y nuevas metodologías, ¿no? Para eso. Así que ahí voy a estar participando con una conferencia en ese foro que se hace en la ciudad de Bogotá ahora a mediados de noviembre. Pero hay gente en muchos países trabajando en esta misma línea. Washington, por supuesto, que también es un referente en este tema, está dirigiendo... Washington está dirigiendo ahí en San Luis, otro país, una... una maestría en Comunicación Estratégica, hay doctorados en Comunicación Estratégica, cosa que no... en Argentina todavía no, pero hay en México, hay en varios otros sitios, y un poco hay gente repensando esto en términos más o menos como los que les estoy tratando de empezar a contar, ¿no? con estos ejes, con ejes que de alguna forma estarían entonces diferenciando a la comunicación de la educación quizás a partir de esta cosa del recorte, ¿no es cierto? Pero recuperando al mismo tiempo esta trayectoria tan valiosa que tenemos los comunicadores y los educadores trabajando juntos, ¿no? porque cuántas líneas de trabajo, cuántos autores brillantes que nos han ayudado a... durante todos estos años a trabajar educación y comunicación, ¿no? Y muchos de ellos, en particular, latinoamericanos, ¿no? Francisco Gutiérrez, Jorge Huergo, bueno, tantos que ahora no... Daniel, tantísimos. Y la camada, esos son los de antes. Ahora hay un montón de jóvenes con proyectos en esa línea que recuperan todo esto y avanzan aceleradamente de manera muy interesante también. Por ejemplo, me surge en este momento uno de los que a mí más me gusta es Carlos Scolari y Hugo Pardo, que son dos argentinos que, bueno, que trabajan un poco en esta línea, pero más desde el lado de las TICs, ¿no? Así que vamos a seguir conversando ahora a partir de lo que les surja como de interés para retomar o para seguir charlando. Carlos Scolari estuvo varias veces en divertir. Claro. En la clase de divertir. Y están los registros de sus charlas y de sus talleres, así que si quieren verlo, escucharlo, quieren hacerlo. Él estudió en Rosario y fue parte de mi cátedra antes de irse a Europa y somos muy, muy amigos. Así que sí, tenemos ahí un vínculo muy cercano con Carlos. Pero Carlos, me parece, nombraste dos veces las TICs. Sí. Hay por lo menos dos que registré. Una que dijiste, las TICs de alguna manera hicieron estallar la comunicación. Y la volvís a nombrar ahora, nombrando a Parvo y a Scolari. Pensé que Scolari es el que más conozco, tiene una mirada que pone a la TIC en una perspectiva comunicacional humana, pero muchos de los que leemos o escuchamos, conocemos, piensan la llegada de las TIC. Vinculada a lo disciplinar, cuando piensan en la educación, porque no termina de incorporarse esta mirada comunicacional más freireana a la inserción. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves desde la estrategia? Sí, un poco, yo dije, hacen explotar y después nos desarrollé el concepto. La idea sería, si uno piensa a la comunicación en estos términos, que la comunicación es una reconfiguración intersubjetiva, si uno piensa que la comunicación es encuentro, ¿por qué digo hacen estallar? Porque un chico con un celular en la mano no resiste a un profesor que le dicte una clase. No hay posibilidades de que resista eso. Porque él tiene en la mano el mundo. Entonces no hay posibilidades de que el chico acepte volver a una modalidad de vínculo carcelaria en la cual él está predestinado a ser el que toma apunte. No hay forma de, por más bonita que sea la clase y por más recursos pedagógicos e imágenes que incorpore ese docente, si la modalidad del vínculo en una clase sigue siendo la transferencia de unos contenidos y si la clase está organizada estrictamente en la dimensión informativa pero tiene a la vez algunos otros componentes y aditamentos que ayornan esta dimensión informativa para que soporten los chicos. Así no voy a lograr que ningún adolescente hoy en día se quiera quedar en mi clase. y una educación sin esa palabrita querer no es educación. Si uno no quiere no aprende. Esto tanto sabemos de esto y tanto sufrimos respecto de esta cuestión. Yo digo repensar la vinculación entre la educación y la comunicación implica entender esto del recorte. ¿Por qué? Bueno, porque para un chico voy a poner un ejemplo absolutamente estereotipado para un chico colla de la puna donde no hay wifi bueno, no la modalidad de vinculación que él tiene con su maestro es de un registro y en una dimensión que ningún chico de la ciudad de Buenos Aires tiene con ningún maestro. Entonces ¿qué digo cuando digo las tics hacen estallar? Digo que las tics hacen insoportable una modalidad de vínculo emisor mensaje receptor una modalidad de vínculo lineal una modalidad de vínculo que comunicacionalmente opera transferencia. No hay posibilidades de que un chico adolescente quiera participar en ese trabajo y de nuevo si no se quiere no se participa y si no se participa no hay posibilidades de educación alguna en esa modalidad de vinculación. Entonces digo siguiendo con esta comparación entre educación y comunicación el recorte comunicacional se puede aplicar a un aula claro que se puede de la misma manera que uno puede pensar una no sé una política educativa una pedagogía para organizar una institución o una ciudad etc. Pero el recorte comunicacional esta especificidad de la que yo estoy hablando que tenemos ahora y que no teníamos antes estas metodologías estas técnicas que me permiten hacer esa diferencia es lo que me va a permitir también tomar decisiones respecto de cuáles son las dimensiones de la comunicación que son pertinentes para qué para establecer una conversación verdadera con los que tienen que participar en esa conversación entonces yo puedo hacer una estrategia de comunicación para un aula y también puedo hacer una estrategia de comunicación para una escuela o para todas las escuelas de la EGB no existe más eso ¿no? me parecía sí eso este ciclo básico ahí está muy bien me quedó siempre eso de la EGB porque una vez hicimos un un proyecto hicimos una estrategia comunicacional para la GTZ donde hicimos una estrategia en la que había videojuegos justamente hace bastantes años atrás pero fue un proyecto tan divertido tan divertido hermoso hermoso porque justamente siguiendo tu exploración ¿no? esta cuestión de incorporar lo lúdico cuando fui al programa de Silvia que se llama Rayuela me acordé de una frase de Cortázar que seguro que conocen que no la voy a replicar bien porque nunca replico bien nada pero hay una frase de Cortázar que él dice que dice algo así como que educar y yo diría comunicar también son una cosa tan tan seria ¿no? que hay que 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 para poder hacerlo uno tiene que jugar lo más seriamente que pueda ¿no? tan importante que uno tiene que jugar lo más seriamente que pueda ¿no? pero tiene que lograr ese equilibrio en el cual ese juego serio no llegue a ser solemne porque si no no es juego entonces es una cosa muy linda que hace Cortázar no me acuerdo dónde pero cuando fui a tu programa me acordé de Rayuela me surgió un poco la idea esta de Cortázar ¿y por qué lo traigo? lo traigo porque hay un desplazamiento importantísimo que se da cuando uno recorre esta este desplazamiento entre pensar que la comunicación es una narración a pensar que no solo es una narración sino que es muchas otras cosas y a veces no es una narración sino que es otra cosa entonces hay ahí un desplazamiento que genera muchas este rupturas ¿no? respecto de entonces traigo esto del placer esto del juego ¿no? no se puede imponer un juego se puede jugar se puede generar un ambiente en el cual los que quieren juegan ¿no? este esta dimensión de lo comunicacional que implica entender que los seres humanos todos somos humanos porque estamos vivos y estamos vivos porque tenemos una corporalidad y entonces desde estos cuerpos conocemos entonces ¿cómo vamos a poder reflexionar sin cuerpo? ¿cómo? ¿de qué manera es posible que y acá bueno Spinoza y todos los filósofos que trabajan esta línea que nos permite de alguna forma dar cuenta de por qué es imprescindible la consideración de la emoción si uno quiere comunicar hay una emoción siempre subyacente a cualquier acción que la comunicación es acción ya lo sabemos todos sabemos que la comunicación es acción siempre entonces esa acción está siempre movilizada por una emoción y cómo vamos a entonces dejar de lado ese componente de la emocionalidad y de la corporalidad que es lo que me está poniendo en juego lo que me está justamente haciendo que la comunicación ocurra en una dimensión o en otra de la complejidad posible en una situación X entonces las técnicas y las metodologías de la comunicación estratégica ¿qué hacen? nos ofrecen modalidades de poder captar operar relevar etcétera estas distintas modalidades del vínculo que están en la base de la comunicación cuando yo me propongo comunicar en una organización en lo que sea ¿no? tienen algunas cosas interesantes la comunicación desde los nuevos paradigmas por ejemplo una de ellas es que las mismas técnicas sirven para hacer producción periodística o para hacer una investigación de campo con criterios de cientificidad oficialmente aceptados la misma técnica ¿por qué? porque esto que yo mencionaba antes de la fractalidad de lo social de entender que que bueno la misma nervadura de la hoja tiene la misma forma la rama la misma forma el árbol y que hay una hay una estructura una pauta que se está repitiendo en el árbol eso mismo ocurre con los seres humanos y que entonces un individuo una persona un sujeto que forma parte de un grupo que está integrado a un grupo una organización o lo que sea ese individuo tiene una pauta fractal que se repite en el grupo y en las otras integraciones que yo sea capaz de registrar respecto de ese grupo entonces en una estrategia de comunicación ¿qué hago? una estrategia de comunicación es bueno ahí el antecedente es Deleuze ¿no? un dispositivo ¿y qué es un dispositivo? un dispositivo dice Deleuze es algo que me permite hacer ver y hacer hablar y una estrategia de comunicación es ni más ni menos que un dispositivo pero doble y fractal entonces no es lo mismo que dice Deleuze sino que rebasa la idea de Deleuze a partir de agregarle a la cuestión del dispositivo la cuestión de la fractalidad de lo social y la cuestión de la autoorganización ¿no? que son dos componentes de los que no hablé todavía pero que no, sí un poco hablé con lo de la nieve y todo esto ¿no? esta cosa de entender que el cambio viene desde adentro entender que el cambio está siempre y que aún trabajando en la transferencia trabajo en el cambio entender que la comunicación en el siglo XXI no a partir de la existencia de las TICS no puede ya pensarse en términos semióticos tiene que pensarse en términos simbióticos ¿no? y esto ¿qué quiere decir? quiere decir que no hay una comunicación sin corporalidad no hay una comunicación que no tenga una emoción que está motorizando esa acción una comunicación siempre es una acción y entonces el registro de la emocionalidad no es un registro que yo pueda darme el lujo de no considerar lo tengo que considerar para lograr comunicar ¿qué es una estrategia de comunicación? un dispositivo doble un dispositivo que busca simplemente conversar y busca conversar con dos momentos primero conversar con los saberes existentes en el territorio en el que hago la estrategia entonces yo quiero hacer un programa de radio bueno me siento y veo a quién quiero meter en esta conversación y con las mismas técnicas que hago ese programa de radio me pongo a trabajar en un registro que hago lo mismo para una campaña de salud ¿qué hago? primero veo cuáles son los saberes disponibles en ese territorio ¿qué saberes disponibles hay? y los pongo en un dispositivo de conversación que es la estrategia comunicacional después hay un segundo momento en el cual con otras técnicas y con otras metodologías hago conversar a los actores con lo que surgió de la primera etapa que es la de la conversación de los saberes existentes ¿no? entonces ¿qué logro? sinergias simplemente sinergias una estrategia de comunicación es un dispositivo que me permite generar sinergias propiciar cambios sociales conversacionales situados en los territorios ¿y a partir de qué? a partir de salirme de esta idea de que la comunicación es una narración un contenido algo que tengo que hacer algo para que el otro tenga nada de eso la comunicación es un fenómeno enactivo ¿por qué? porque si los seres humanos somos fractales y tenemos este cambio que surge desde dentro entonces la comunicación las estrategias de comunicación son dispositivos que propician que ese cambio surja emerja en una dirección determinada que es la dirección que la dirección de transformación que la estrategia misma se está proponiendo generar ¿no? entonces un poco ese sería a grandes rasgos el trabajo sería un trabajo de ver al otro como otro y no como otro para como dice Daniel Prieto ¿no? él siempre dice esto si yo veo al otro para ya lo estoy metiendo en una estructura de imposición en la cual lo que estoy haciendo es tomar decisiones yo cuando en realidad tendría que tomar el otro y esto quiere decir que entonces que no puedo hacer nada no puedo no, no, no todo lo contrario es una mirada respetuosa la de la comunicación estratégica de las alteridades presentes en la situación porque lo que me voy a proponer no es cambiar al otro transformarlo sino que lo que me voy a proponer es en todo caso considerar qué partes del otro de lo que el otro es el de lo que el otro está haciendo y el otro son grupos son sectores nos gusta tenemos una categoría para eso que es la de matrices socioculturales ¿no? el otro es una matriz sociocultural entonces lo que estoy haciendo con este dispositivo es tratando de ver qué partes de lo que el otro está haciendo son convergentes con el cambio que yo quiero propiciar y entonces ¿por qué la encuentro? porque lo que hago es ponerlo en contacto poner en contacto a estos jóvenes que están usando la computadora en unos términos y a mí me interesaría que la usaran en estos otros términos con bueno programas de software con docentes con lo que fuere ¿no? en cada caso siempre la resolución es siempre situacional por esto que decíamos la multidimensionalidad de lo comunicacional se especifica en el territorio localmente siempre en la organización en tal área de la organización y no como un registro de descripción de lo que hay sino como un registro de transformación de lo que hay y ahí usamos esta categoría de Francisco Varela que es en acción ¿no? ¿qué es la en acción? es este cambio que él usa esta categoría para separarse de las teorías cognitivas clásicas ¿no? por eso dentro de las teorías de la inteligencia y las teorías del conocimiento la categoría de en acción es una categoría bueno poco utilizada digamos pero hay antecedentes de este mismo registro en Vygotsky en Piaget ¿no? conocemos los que nos dedicamos a la educación esta tradición que es la que estamos recuperando entonces al decir toda comunicación en actúa ¿por qué? porque yo no te voy a transformar a vos diciéndote nada vos sos la que vas a decidir y vas a a partir de tu trayectoria y de lo que has vivido y lo que has este todo todo lo que vos sos como persona se pone en juego en el momento de bueno de escuchar algo o de tomar una decisión o de lo que fuera ¿no? y entonces acá hay como un encuentro en el cual no hay un encuentro cada uno de 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 los presentes tiene respecto de lo que yo digo un registro totalmente diferente ¿no? y esto es así maravillosamente así fantásticamente así por suerte es así ¿no? entonces eh digo siempre eh cuando uno empieza a trabajar con la idea de la comunicación como encuentro muchas veces tiende a como no podría ser de otra manera a asimilarla a las definiciones clásicas del encuentro pero el encuentro no tiene por qué ser simétrico el encuentro puede ser dispar desigual no es simétrico pero viste que las teorías clásicas como de alguna forma eh tendían siempre a pensar que que bueno que la idea del encuentro era primero feliz segundo no no a ver el encuentro puede ser pura imposición yo puedo estar trabajando en un encuentro que se registre solo en la dimensión ideológica y que te que te influya totalmente y ser impositivo ser una dominación ¿no? entonces este hablar de la comunicación estratégica implica entender a la comunicación como encuentro sociocultural en dimensiones múltiples y siempre unida a esta idea que espero dejarles que es que no hay otra posibilidad de que si uno se comunica con uno mismo con los demás entre matrices socioculturales lo que fuera no hay posibilidades de que esa comunicación no aporte a la identidad de quien se está comunicando no hay otra posibilidad de que no hay otra posibilidad de que lo que fuera no hay otra posibilidad de que que sea Gracias por ver el video.